Hola, el día de hoy la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública dieron a conocer el programa de seguridad nacional que implementará el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Esta se basará en cuatro ejes principalmente. Número uno, vamos a seguir atendiendo las causas estructurales de la violencia, partiendo de la premisa que la seguridad y la paz son fruto de la justicia. Dos, vamos a seguir fortaleciendo a la Guardia Nacional para que esta fuerza policial trascienda a los sexenios no importa quién los represente. Tres, vamos a reforzar los trabajos de inteligencia y de investigación. Por eso, hemos dotado de facultades a la Guardia Nacional para que puedan coadyuvarse con el Ministerio Público en la investigación de delitos. Y cuatro, muy importante, fortalecer todo el gabinete que va a estar al frente de esta estrategia y que se consolide coordinándose de manera efectiva con los estados de la República. Y en este último punto es donde yo quiero hacer énfasis. Está probado por las estadísticas que el 80% de los delitos que se cometen en el país corresponden al fuero común. Esto implica que los gobiernos estatales, la policía estatal y las policías municipales deben de coordinarse de manera definitiva y efectiva con este gran programa de seguridad que hoy se ha presentado en nuestro país. Si los estados no ayudan y no contribuyen con la Federación para en su jurisdicción y en su territorio abonar a la seguridad, muy difícil vamos a lograr el objetivo de pacificar a nuestro país. Sabemos muy bien que todavía hay temas que tenemos que atender desde lo legislativo para que la pacificación de nuestro país sea una realidad. Ya avanzamos con la reforma al Poder Judicial. Ya avanzamos con las reformas en materia de Guardia Nacional. Ahora tenemos que caminar en las reformas de las fiscalías, en las reformas del sistema penitenciario, en las reformas necesarias para que la Defensoría de Oficio sea efectiva y por supuesto incluso acudir a las universidades que están en estos momentos preparando a los abogados de este país a que de manera ética y profesional se pueda formar a los futuros abogados de México. En fin, en el tema de seguridad tenemos todos mucho que hacer. Si asumimos la labor que nos corresponde desde los espacios de responsabilidad de gobiernos estatales, municipales, vamos a ayudar mucho a la Federación. Por eso hago un llamado a todos los gobernadores de nuestro país y presidentes municipales a que asuman con altura de miras en este momento que les ha tocado históricamente enfrentar este gran flagelo de violencia, asumir su responsabilidad con amor al pueblo. Y mi último llamado lo hago a los ciudadanos. Estamos reconstruyendo a nuestro país. En este proceso del segundo piso de la Cuarta Transformación, desde abajo y entre todos podemos ayudar a que se pacifique México. Como padres de familia, tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. Formemos ciudadanos, hombres y mujeres, con amor, con principios y con valores. Si nosotros desde casa empezamos a contribuir a cambiar esta sociedad fincada en el materialismo, en la frivolidad, en el desapego a lo importante y a lo valioso que es la vida, el respeto a las personas, el respeto al medio ambiente, el respeto a toda la vida que nos rodea animal, difícilmente vamos a trascender. Tenemos que regresar a lo más importante, poner en el centro de nuestra vida el amor al prójimo, el servicio público al servicio de nuestro prójimo. Si desde abajo y entre todos lo hacemos, no necesitaremos policías. Estaremos construyendo una sociedad que se respete y que mire en el otro el dolor propio. Ayudemos a contribuir desde casa, a pacificar a nuestro país que tanto, tanto lo necesita. Desde este espacio, como senadora de la República y presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, me comprometo con mi país, con mi pueblo, a seguir trabajando con AINCO todos los días para poder dotar de certidumbre jurídica y de facultades y de crear las leyes y las reformas necesarias para que nuestra policía, la Guardia Nacional, nuestras Fuerzas Armadas tengan la legitimidad que necesitan para poder realizar su trabajo todos los días. Mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas de México y a la Guardia Nacional. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.